¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver 10 programas de producción que pueden utilizar para el sistema operativo Linux. Si no les gusta Windows, no les gusta Mac OS y prefieren utilizar el sistema operativo Linux, estos programas serán sus mejores opciones. Así que bueno, antes de empezar, el objetivo de este video es más que nada que ustedes conozcan estos programas. Yo les voy a pasar una lista de estos programas, les voy a hablar de ellos resumidamente y listo. No vamos a ver nada específico. Es más que nada para que ustedes conozcan estos programas. Y el orden que tengo aquí en estas pestañas, todos los programas, no tiene nada que ver con que uno sea superior al otro. No los ordené así como que este es mejor y este es peor. Simplemente los puse de manera random. Cabe señalar que van a ver en estos 10 programas unos que son gratuitos y otros que son de pago. Así que bueno, vamos a comenzar. Tenemos Qtractor. Este es un programa gratuito. Simplemente lo pueden descargar aquí en Downloads. Usualmente la última versión la ponen justamente aquí. E igual tenemos la opción para donar en caso de que nos guste el programa y queramos, no sé, que siga avanzando su desarrollo. Muchos de los programas gratuitos son beneficiados por las donaciones. Así que bueno, la primera opción que te puede servir para Linux es Qtractor. Es gratuito, así que no pierdas nada en probarlo. Luego seguimos con Bitweek. Este es un programa premium que cuesta 300 dólares la licencia. Usualmente desde que lo compras te van a dar como un año de actualizaciones gratuitas y después te van a cobrar cuando salga una versión nueva. Por ejemplo, ahorita está en la 2.5. Cuando salga la 3, ahí tendrías que pagar para actualizar. Entonces está para Linux, como pueden ver aquí. Y bueno, los que hayan usado Ableton Live y quieran algo similar, Bitweek les va a servir bastante. ¿Por qué? Porque fue desarrollado básicamente de un ex trabajador de Ableton Live y bueno, fue publicado más o menos en el 2014. Fue cuando se anunció este programa y la verdad es de que le ha ido bastante bien. Este personalmente es uno de los programas premium que he utilizado que me gustan bastante. Así que si quieres algo profesional, algo que tenga buen soporte de VSTs, por ejemplo, que tenga buenos algoritmos de audio, entre otras cositas más, te recomendaría que te fueras con Bitweek. De igual forma, tienes la opción de descargar la versión gratuita que te deja probar el programa antes de comprarlo. Justamente aquí donde dice Download the Demo. Ahora, tenemos Ardour. No sé si así lo pronunciamos o lo pronunciamos como Ardour, pero bueno, esto es un programa casi gratuito para Linux. Es decir, te dan varias opciones para probar el programa. Una, la 100% gratuita es esta. Descargas la versión demo y el programa se va a poner en silencio cada 10 minutos. Esta, digamos que es una restricción. Ahora, tú puedes dar una donación de un solo pago para poder obtener la última versión del programa o te puedes suscribir al mes. Digamos que quieres donar tan mínimo como un dólar al mes para que puedas obtener el programa. Así que bueno, para los que creen que este programa es 100% gratuito, no lo es. Es muy barato, pero no es 100% gratuito. Muy bien, continuamos con LMMS. Este programa es 100% gratuito. También está para la plataforma de Linux. Es un programa que se parece a Apple Studio. Básicamente como que se pensó hacer una opción gratuita a Apple Studio. Así que los que utilicen FL se les va a facilitar trabajar con LMMS. Luego tenemos Renoise. Renoise es un programa premium, pero es barato. Cuesta alrededor de 80 dólares. No es, digamos, como el precio usual de 300 dólares hacia arriba. Tiene una interfase seria, profesional y atractiva. Y claro, está disponible para lo que es Linux. Si quieres otro programa premium de producción, te recomendaría Renoise, aparte de lo que es Bitweek. Ahora, luego continuamos con Reaper. Reaper no es un programa gratuito, aunque muchas personas piensan que sí lo es. Lo que pasa con Reaper es de que ofrece dos licencias. Una que cuesta 60 dólares, que es la personal, y otra que cuesta 200 dólares. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si tú no estás ganando más de 20 mil dólares al año utilizando Reaper con tus trabajos, solamente necesitas la licencia personal que cuesta 60 dólares. Si vas a ganar más de 20 mil dólares al año con algún trabajo que estés haciendo, bueno, ya necesitas la licencia comercial. Ahora, Reaper tiene una versión de prueba de 60 días. Hay personas que dicen que una vez que se expiran los 60 días de prueba, Reaper no te pone ninguna limitación, ningún tipo de restricción que te diga, ok, ya no puedes utilizar el programa porque el tiempo se expiró. Por eso piensan que es gratuito, pero no es así. Reaper se podría considerar como el WinRAR de los programas de producción. Con WinRAR tú lo puedes utilizar, pero no es gratuito. O sea, la licencia está ahí para que tú lo compres. Es simplemente que WinRAR utiliza una estrategia de ese tipo que te deja utilizar lo que es el programa, pero te pone a cada rato el anuncio de que tienes que, pues, pagarlo, simplemente para recordarte, pues, que no es un programa 100% gratuito como lo que es 7-Zip, ¿no? Entonces, aquí Reaper yo creo que está haciendo la misma técnica, donde básicamente te deja seguir utilizando lo que es el programa, pero sin restricciones, simplemente por el hecho de que lo sigas utilizando, que seas un usuario de Reaper y no vayas a dejar Reaper porque ya se te acabó tu licencia. Y de ahí, poco a poco, que vayas invirtiendo más tiempo con Reaper, ya consideres, pues, apoyar a la compañía y compres una licencia. Pero ojo, no es gratuito. Cualquier programa que te pide cierta cantidad de dinero para una licencia, para utilizarlo y que te den los derechos para comercializar tu música o tus trabajos, no es un programa gratuito. Tienes que pagar. En este caso, Reaper tienes dos opciones, la de 60 dólares o la de 200 dólares. Muy bien, continuamos con Traction 7 o Traction. Este programa es 100% gratuito y está para Linux. Tiene una interfaz buena. Hay unas personas que sí les gusta, hay otras personas que no. Personalmente, creo que está bien para hacer un programa gratuito. Aunque, si a ti te gusta este programa y quieres obtener algo más premium todavía, te recomendaría que revises la versión Waveform. Ese programa es como la evolución de Traction y es la versión de pago. Igual viene siendo barato comprar ese programa. Así que, si quieres algo más completo que esta versión gratuita de esta compañía, te recomendaría Waveform. Luego, seguimos con Radium o Radium. Este nombre es básicamente de un componente químico o que tiene el número atómico 88. Me imagino que de ahí sacaron lo que es el nombre. Pueden ver aquí más o menos su interfaz. Es algo peculiar porque al parecer estás trabajando de manera vertical. Es algo inusual a la hora de trabajar con programas de producción. Usualmente, todo es horizontal como aquí abajo. De hecho, aquí si podemos ver una línea horizontal, solamente que aquí arriba ya lo vemos vertical. No sé si esta sección sería lo que es el mezclador y acá abajo sería lo que es el playlist, por ejemplo. Pero bueno, este programa es gratuito y te da la opción de donar en caso de que te guste y quieras seguir apoyando lo que es el desarrollo de este programa. Ya mero para terminar, tenemos Mixbus. Está la versión 5. Este programa es algo nuevo. Es barato. No cuesta 300 dólares, 400, 500. Cuesta 80 dólares por la licencia principal. Y creo que este programa, a lo que yo he visto, personalmente, lo he descargado una vez, lo he utilizado un poco. Está más enfocado como para, no sé, grabar y mezclar canciones de rock, pop, metal, tal vez. Algo más acústico, clásico, se podría decir. De igual forma, ustedes pueden utilizar lo que es el demo antes de tener que comprar la versión completa. Y ya por último, tenemos un programa que se llama Non-Daw. Aquí tenemos Non y aquí tenemos Daw. Un nombre un poco extraño porque significa no programa o no programa de producción, algo así. Pero bueno, es un programa gratuito. Aquí pueden ver unos screenshots de la interfaz. Te permite donar en caso de que quieras apoyar este programa, en caso de que te guste, lo utilices, bla, bla, bla. Y bueno, con este programa llegamos al final de el video. Ojo, estas versiones que yo les mostré son las que yo considero mejor citas para lo que es Linux, ya sea con programas gratuitos y programas de pago. Hay otros programas que vi por ahí que la verdad se me hacían muy piratas, muy sencillos, muy simples, que por eso no los incluí, porque seguramente me van a estar comentando aquí en el video, oye, te faltó tal, oye, te faltó no sé qué. Otra cosa que les quiero mencionar es que no incluí editores de audio ni software de notación musical, porque este video se trata de programas de producción, programas que te van a permitir grabar audio, MIDI, que te van a permitir cargar VSTs externos, internos, vas a poder mezclar, componer y masterizar toda una canción completa, o sea, todo el paquete de producción. Así que bueno, estas 10 opciones sirven para lo que es Linux y también van a poder ver que también funciona para Mac OS y para Windows algunos de ellos. En caso de que tú seas un usuario de Windows y Mac OS y estés viendo este video y te haya interesado alguno, oye, no está para mi sistema operativo, simplemente revísalo. Yo les voy a dejar los links en la descripción. Así que bueno, no olvidenle manita arriba, no olvides suscribirte y activar esas notificaciones para que no te pierdas ningún video. Yo soy Eric y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!